Buenas noches, son poéticas, buenas noches poetas En mi ciénaga de espasmos, las alegrías aletean tu cuerpo Y mi sexo te roe con un puñado de cuervos hambrientos ¿Hasta dónde inundarme? ¿Hasta dónde? Las escamas de mis serpientes se respiren de la piel ajena El paseo de tus mundos en mis manos es solo un boleto de ir Todo lo que deseas está al otro lado del miedo Soy un árbol que crece hacia adentro, me aquieto cuando me miro el corazón En la herida del hombre soy silencio siempre que no encuentro la palabra mágica que cambia el mundo Aún llena de tinieblas acaricio las trenzas blancas de las mujeres que me antecedieron Aunque corra desnuda, no siento vergüenza, acepto la vida como un rumor poderoso De fiestas con puros y escobas que huelan siempre a donde quiera volver Soy un árbol que crece hacia adentro, un corazón que mira la herida y la bendice Soy la mujer que crece dentro del árbol y se obedece con los ojos cerrados Dice la mujer que amarró a sus hijos con su vestido bordado para que no se pierdan No pasarán José Injabash y este poema está dedicado a las mujeres purgas Y a Neymar En el jardín de Uistán las mujeres acarician sus cabellos Se trenzan con flores y cintas rojas en una red invisible Dejen cada día una esperanza Lejos de sentarse a rogar que Inicie regrese Cocinan y ríen con sus kalashnikos al hombro Consuelan a los niños Alientan a sus hombres Señalizan el desierto inundado de minas personal Ser mujer y purda en Medio Oriente Es una condena segura A la muerte o a la servidumbre Y si llega a sus aldeas Mata a sus familias Las obliga a ser las putas esposas de sus tropas Las mujeres purdas no han tenido opción De ser esclavos de esos cobardes O unirse a la guerrilla purga En el jardín de Uistán Las muchachas danzan en sus círculos Encienden antorchas que entibien la noche Canta triste ría en Peimán Hoy han partido algunos amigos Lloran y se sostienen Gritan y se enojan Reclaman sus niñas capturadas Visibilizan el dolor que es vivir en el centro de la nada En el jardín de Uistán Las muchachas se envuelven sus miedos en oxitocina Una dentro de la otra Y de la otra Y de la otra Hasta gestarse de nuevo Las tropas de Isis Pelean porque creen en un paraíso al morir Las milicianas kurdas Lo están construyendo en esta tierra No hay nadie que lo haga por ellas Nadie mejor que ellas Para hacerlo Soy Amadecha